Lo interesante que también aprendimos en el concepto de un docu-reality es que es una faceta de nuestra vida y eso también ha sido interesante porque entre nosotros hemos conversado como qué bueno que estamos teniendo esta parte porque es una parte que a nosotros nos importa que la gente vea que efectivamente lo que hemos estado haciendo es muy difícil en este país y trabajar con una productora que creo que respeta la historia personal al mismo tiempo de mostrar un producto final que es entretenido para las personas que van ver el show ha sido muy como para nosotros un aprendizaje increíble yo creo que también sabes que julio habla de la productora como como a mí me preocupó mucho al principio de que lo que se mostrara y de que la historia que estuviera mostrar de cómo se mostraba la historia porque la historia es nuestra historia no hay edición como se mostraba nos parecía súper importante como esa esa seriedad en esa seriedad en el tema pero a la vez en mostrarla de una forma liviana y alegre o sea como de de no de no ir a lo burdo de no ir a a lo a lo sensacionalista que es muy fácil y es lo que siempre pasa en general con con temas de diversidad sexual como que se se va como al al tema así como como más amarillista y yo encuentro que aquí estamos en cosas divertidas entretenidas y en cosas que nos pasan también complicadas y difíciles pero desde un tono también liviano como como desde el optimismo que nosotros vivimos la vida con el optimismo y con esa felicidad porque así somos juntos no hay como si y en ese contexto parte de esta experiencia de hacer como un proyecto de este tipo también no es solamente nuestra vida es como abrir nuestros círculos íntimos como la familia de amigos entonces sentir que estamos trabajando como un equipo entre nosotros y la productora y contando no solamente nuestras historias pero las historias de otros también de una manera que es auténtica y respetuosa para nosotros fue súper importante y hoy lo que nosotros preguntamos junto con parox fue cuál es la próxima frontera de la conversación y cuál es el próximo momento donde de verdad tú puedes generar una conversación bastante polémica o sea nosotros imaginamos que eso no va a ser fácil para todos digerir pero lo que sí va a crear son conversaciones poderosas sobre cómo este país puede ser distinto para todas las familias no sólo mencionan las familias familias lgbt yo creo que juntos tener tenemos eso súper claro desde el comienzo que estamos tratando de hacer algo que a través del amor que nosotros tenemos uno por el otro y esta idea de tener hijos podemos crear una conversación política que en el final lo político que sea sea sobre el amor si es decir la política tiene que responder a la necesidad de las familias de los seres humanos a quererse amarse respetarse mi mamá la primera vez que está en una cámara así como y al final ya era así como mi mamá alo si se escucha ya totalmente donde me pongo una de las cosas que mi mamá repitió varias veces es como ojalá que esto le sirva a otras mamás como que lo que yo estoy haciendo lo que estamos haciendo nosotros que le sirva a otras familias que lo vea y que vea que en el fondo estamos todos felices estamos con proyectos con con ideas de crecer la familia y eso como que a mí me tranquiliza también en el fondo ella lo vio como eso como esa esa importancia que puede generar el programa en chile